Amigos de Bolivia, les saludan sus amigos, los Tigres del Norte. Les contamos que estamos cumpliendo con la cuarentena en casa y disfrutando de nuestra familia. No salga si no es necesario, todos tenemos que cuidarnos. Tomemos esto muy en serio. Por sus familias, su comunidad y su país, los invitamos a que se queden en casa. Gracias por ver el video.